La papa caliente Pone en el chat La papa caliente hizo explotar a no se quien La papa caliente Que forma de morir mas dolorosa eh Que te mate una papa caliente Es dolorosisimo A ver de que es este arco Dispara una flecha que agarra Pues que hago me hago los Es que claro me faltan pocos diamantitos Pero bueno venga va I believe I can Fly Hola perrete pilla Me engancho me engancho La cagaste wey Quien hay otro mas no 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 echale Echale ganas venga echale narices Echale narices cagón Que cuando te van a atacar te vas Claro si aqui entre 50 podemos Claro pilla marino pilla 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 Claro Si queréis atacarme entre 50 Para que sea Lo mas Es que encima me mata macho Manda narices Manda narices Claro que si hombre A ver si me puedo enfrentar A 80 de una Pues si de uno en uno Venga va 3 para 1 Lo veo justo Lo mas Es lo mas justo posible Lo veo justisimo macho 3 para 1 Pues claro De toda la vida Super justo Madre mia chaval Han empezado a salir eh Como debajo de las piedras Eh vale Cuidado eh Me ha parecido ver a uno ahi No no me ha parecido no Que leches Genial El arco gancho Va como le da la gana Si lo tiras de abajo Para tirarte Fatal No engancha la flecha abajo Se me olvida Tienes que tirarla al medio Sin pasarte A ver Ha impactado bien la flecha Pero claro Como estaba un poquito mas alto No tenía proyección Pa 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 para pa Pa para pa Muchas gracias José Carlos Por las 50 estrellitas Te las voy a marcar Vale Para que se queden aquí Puestas como si fueras Jesucristo Oh Vivo ya has jugado Mac Ese juego Tiene estilo Minecraft No se Ni lo que es No se Te lo juro Y para que no lo sepa yo Que es raro Porque yo suelo saber Todos los juegos Pero no se Ni lo que es Claro que si Venir todos aquí Es que Me salgo Yo me salgo Yo esto no lo juego Si vais a venir aquí Que no hagáis focus Que es ilegal Que es ilegal Que no se puede hacer Snipping Que no se puede Me esta ayudando Fether Pero es que no se puede Hacer esto No se puede No se puede No se puede Es que es verdad Si yo aviso al admin Os banean Que lo sepáis Bueno No a todos A la lacha Me han salido por ahí A lógicamente A quien me ataque Si vienen todos aquí Mira Pues nada Ese es el problema Pero bueno Es No se puede No se puede Te lo juro Que no se puede Que es verdad A ver si Yo solo quiero Una partida normal No quiero Como las de ahora Como las que estás jugando Pues igual Bueno No te creas Que han sido muy normales Bueno si si Yo diría que si La verdad Si Ha sido un poco rara una Marino Si yo ahora te ataco No te O sea No te quejes Porque estás aquí En mi isla O sea No te quejes Si si Pero no te quejes Si te ataco Ah Me dolió Invisible Buah Es que estas partidas No puedo Las odio No me gustan nada Cuando vienen a atacarme Lo odio No me gusta nada Te lo juro Es horrible De lo peor Si fueran todas así No jugaría a minecraft Creo Haría una serie survival Como todos los de streamers Y a tomar por saco Yo no haría No jugaría a competitivo Te lo juro No lo digo No lo digo en broma Es entendible Que me ataque Vale Está al lado Es princes Pero es entendible Está al lado Que quieres Que esperabas El problema es que vienen aquí Es focus Y todo el mundo sabe Lo que es focus Y lo que no Ni que fuera yo aquí ¿Sabes? Si no hay que hacerse el loco Si se sabe Si eso se sabe No hay que hacer un master Se sabe quien viene Me he puesto nervioso ¿Qué hacemos? No sé si es que no tiene espada O algo No sé No sé Me he cagado Se me ha parahirza la patata Puede ser que por la armadura No me haya atacado O no tiene diamantes No tiene que tener espada Yo sinceramente Con lo que Yo no voy a ir a atacar En las partidas ya O sea Voy a atacar Pero cuando tenga O sea Con inteligencia Cuidado Cuidado Eso de atacar como antes A lo loco No Cuando las partidas sean normales Atacaré bien Y cuando no ¿Qué me queda? Si me atacan Ataco Madre de Dios Voy bastante tocho La paja está bien La paja La paja está bien La paja La paja Me han tocado dos de diamante Imagínate Como para no cogerlo ¿Sabes? Esto me toca cada vez En un año ¡Gracias! ¡Gracias!